Miren me acaban de pasar este video en facebook en un mensaje y me dicen mira de lo que hablabas de las afores y si efectivamente de esto se trata recuerdan que les he comentado que lo que está haciendo el gobierno al tomar el dinero esos que por ahora son 40 mil millones de pesos que tienen las afores de personas que tienen su cuenta y que han pasado 10 años y no ha habido un solo movimiento personas mayores de 70 años y se va a una cifra de 40 mil millones de pesos son 260 mil cuentas que hacen esa cantidad de dinero y ese dinero ahora con la reforma que acaba de hacer lópez y que celebraba muy gustoso ese dinero ahora lo va a tomar el gobierno para supuestamente completar la famosa pensión del bienestar en una clarísima clarísima muestra de de valemadrismo al gobierno no le importa que ese dinero tenga dueño ese dinero no está ahí olvidado y no sé que alguien lo haya heredado no ese dinero tiene dueño y el caso de esta chica es uno de tantos así debe haber muchísimos casos muchísimos resulta que ella narra que su papá pues estaba cotizando en el en las afores y que tenía su cuenta su pensión no dice la cantidad pero por ejemplo menciona que no son ni 10 mil ni 30 mil pesos sino mucho más el señor fallece y las pensiones pues son heredables es decir si fallece el esposo la pensión pasa directamente a la esposa si hay hijos pasa directamente a los hijos si están estudiando incluso aunque sean mayores de edad la pensión pasa a los hijos entonces cuando fallece el papá de esta chica carina ramos se llama ella trata junto con su hermano lo narra de cobrar la pensión de su papá que les corresponde que es de ellos que es el esfuerzo es el dinero ganado con el esfuerzo de su papá de muchos años de estar rompiéndose el lomo y no le dejan cobrar así de chulo es una belleza a esto papeleos burocracia trámites que ven acá que quédate aquí y hasta el momento no pueden cobrar dice lópez infame merolico de las mañaneras que las pensiones y si así está en la ley del año 2020 la ley de pensiones que ellos mismos modificaron las pensiones son imprescriptibles es decir que en el momento en el que aparezca el trabajador dueño de esa cuenta o como en este caso los legítimos herederos de esa cuenta le van a entregar el dinero a las personas pero por lo que se ve va a estar complicadito que puedan rascarle ese dinero al gobierno quitárselo a ellos les están haciendo esto y como el caso de esta chica y su hermano debe haber muchísimos en el país muchísimos por lo que yo les decía ese dinero tiene dueño es una irresponsabilidad lo que está haciendo lópez miren nada más lo grave que es ojalá y ocurriera pero pues va a ser medio complicado son 260 mil cuentas les decía 260 mil cuentas de personas mayores de 70 años que durante los últimos 10 años no han tenido movimiento ese es el dinero que se van a quedar y que ahora van a pasar supuestamente para fondear el famoso sistema de pensiones del bienestar pero miren nada más si esas 260 mil personas se pusieran de acuerdo todas el día de mañana para que les entreguen su dinero meterían en un gran problema al gobierno tendría que sacar lópez el dinero de otro lado para poder pagarle a esta gente están robándose el dinero de la gente con un fin político electorero y en estos días quedó completamente demostrado el día de ayer o anteayer el anélido de la presidencia salió a decir que van a hacer el anuncio una vez que ya se aprobó esta cosa en el congreso van a hacer el anuncio de cómo va a ser el programa de pensiones del bienestar el día primero de mayo el día del trabajador en medio de las campañas electorales es un tema político electoral no es que él quiera ayudar a la gente no de hecho está metiendo en problemas a 260 mil personas porque les está robando su dinero lo anuncian justamente en estos días y en este día en específico porque hay campaña entonces van a anunciar con bombo y platillo a partir de este año ya van a poder cobrar su pensión al 100% de lo que ganan miren y esto no es mentira un tipo de sistema como el que propone lópez un sistema de pensión es así no existe en el mundo porque es incosteable o sea es a medida que avance el tiempo la calidad de vida de las personas ha permitido que vivan más que sean más longevas entonces siempre va a llegar el momento en el que haya más personas pensionadas que personas que entren a formar parte del trabajo que da para pagar esas pensiones eso ocurre en todo el mundo no existe un país que le dé al trabajador el 100% de su salario cuando se retire no existe creo que lo más alto es sin mal no recuerdo por ahí en noruega como el 85 90% es insostenible en el tiempo es una barbaridad que puede incluso quebrar a un gobierno pero bueno les dejo el vídeo de esta chica y esto es nada más para que se den cuenta es un caso de los que seguramente hay miles por cierto y para terminar esta chica dice ahí que habla desde la más profunda indignación y decepción esta chica votó por la secta y hoy está diciendo que ante todo esto que ha ocurrido pues está decepcionada de haber votado por el anélido de la presidencia saludos compas hola les hablo desde la más profunda indignación decepción y hastío que he sentido por algún gobierno desde que tengo uso de razón si bien no me tocó vivir la época de de cheverría de lópez deportillo de muchos aquellos que saquearon el país estoy viviendo la época donde me vieron la cara de la forma más vulgar y corriente que se puede hacer yo fui una de las muchas personas que voté por andrés manuel lópez obrador que lo defendí que saqué cara por él que debatí con familiares por por defender la cuarta transformación y sus ideologías sin embargo hoy me topo con la noticia que este señor quiere hacer uso de los afores que muchos difuntos han dejado o que muchas personas no han cobrado ni van a cobrar mi papá es uno de ellos él nos dejó en el dos mil veintiuno sin embargo desde el dos mil veinte dos mil diecinueve él empezó a hacer su trámite mismo que obviamente le pusieron trabas trabas él al fallecer pues nos deja con con este vaya con esta duda de le podemos dar seguimiento no nos dijeron que si se le puede dar seguimiento pidieron fotos evidencia de dónde vivía mi papá fuimos con vecinos a pedir fotos a pedir cartas pidieron evidencia de su último trabajo fuimos de hecho mi hermano se caído se ha movido para esto para nosotros poder cobrar el afore de mi papá que mi papá hizo crecer o que mi papá devengó que mi papá se ganó durante años que le trabajó a varias empresas a años que le generó al seguro social es dinero que era de mi papá y mi papá lo intentó cobrar obviamente le pusieron muchas trabas y no se lo dieron nosotros como sus hijos éramos los únicos directamente pues acreedores a poder tomar ese dinero digo únicos porque no se lo vamos a dejar al gobierno no se lo queríamos dejar al gobierno cuál es nuestra sorpresa que después de cartas nos hicieron meter un edicto en el periódico que nos costó igual como mil pesos o sea no es mucho pero mil pesos quien te los regala metimos un edicto mi hermano tuvo que ir a comprar el periódico llevar un periódico una carta con su último patrón fuimos a buscar a su último patrón que nos firmara esa carta con sello y todo papeleo tras papeleo tras papeleo que juicio uno juicio dos juicio tres y que no y que y mi hermano va y se da la vuelta mi hermano va lo tienen tres horas sentado dos horas en cada ocasión que se va a presentar y que no y que todavía no sale no es mucho dinero no voy a decir la cantidad pero tampoco son ni veinte mil ni treinta mil pesos es mucho más ok y resulta que le traen a las vueltas y a las vueltas y a las vueltas y ahora resulta que el gobierno tiene la brillante idea de que todos los difuntos que no han cobrado que no cobraron ni van a cobrar sus afores pueden usarlas para lo que mejor le convenga al gobierno pues que crees gobierno yo la quiero cobrar ya metí todos mis papeles para cobrarla el dinero de mi papá que no te toca a ti repartirlo que no te lo voy a dar no es dinero de mi papá que es dinero para mi hermano y para mí y que te quieres clavar y que te quieres quedar y que no lo vamos a permitir nos viste la cara morena nos viste la cara andrés manuel pero este año se van se les dio la oportunidad y nos fallaron nos mintieron y nos están robando no se vale no se vale y